vamos a ver miren qué ricura qué sabrosura mi gente miren miren nada más qué belleza aquí los colores se ven muy hermosos ya teniéndolos aquí ya aquí en persona en vivo y a todo color hola qué tal cómo está toda mi gente bella les saluda su amiga annie de su canal el sazón de annie y en esta ocasión miren les quiero invitar a que me acompañan a cocinar esta rica receta es un alambre de papa con chorizo y salchicha este es a mi estilo mi gente así como yo lo preparo para esto aquí vamos a estar necesitando lo que es un cuarto de chorizo de puerco yo tengo dos salchichas pero pueden utilizar más si ustedes gustan la que sea de su preferencia mi gente tengo pimienta la necesaria tengo cuatro papas dos chiles pimiento morrón tengo amarillo y verde pero pueden utilizar que ustedes gusten también tengo chile un chile serrano tres dientes de ajo una cebolla blanca y allá tengo queso chihuahua que vamos a estar necesitando ahorita ya veremos la cantidad a como nos gusta mi gente si nos gusta mucho el quesito pues le ponemos todo esto son 240 gramos pero ahorita veremos qué tanto lo que vamos a estar necesitando entonces pues vámonos mi gente vaya esta rica preparación antes quiero aprovechar para mandarles saludos a toda mi gente bella de todas partes del mundo que miren estos vídeos que les preparo con mucho amor y cariño quiero mandar un saludo muy especial a marisa marisa de los mochis saludos marisa a toda mi gente bella de los mochis y a toda mi gente bella de eeuu de colombia perú en la india chile argentina españa a toda mi gente bella de méxico en chiapas en puebla en mexicali mi gente pues aquí agregué el chorizo ahorita con la misma grasita que está soltando vamos a freírlo por un momento que se cocine muy bien para luego agregarle lo que es la salchicha aquí voy a partir estas salchichas en robatas mi gente ustedes pueden partir como ustedes gusten ya sea más pequeñas a la mitad o en trozos más pequeños ahorita se las voy a agregar al chorizo ya que esté doradito el ajo en trocitos pequeñitos muy finitos voy a agregar la salchicha de una vez la voy a poner el que es aquí por un lado para que se vaya dorando también la salchicha y voy a seguir partiendo el ajo mi gente voy a agregar la salchicha muy bien para que se terminen de dorar juntos así ya tengo el ajo pechadito se lo voy a agregar aquí también ahora vamos a retirar este guiso de aquí para freír la papa huele bien rico con el ajo y voy a pasar a freír ya la papa mi gente vamos a freír ya la papa aquí mismo voy a freír la papa la papa la voy a partir no muy grande unos trozos algo así una vez así ya terminada la papa vamos a pasar a freírla aquí ya agregué las papas y ahorita vamos a dejar que se doren vamos a revolver muy bien vamos a agregar pimienta al gusto yo en esta ocasión le voy a agregar así nada más es menos de media cucharadita de cafetera y sal también aquí le voy a agregar como media cucharadita también cafetera vamos a tapar vamos a dejar de unos de 5 a 10 minutos mi gente o hasta que veamos que ya está doradita y blanda voy a partir estos chiles pero no lo voy a ocupar todo nada más voy a ocupar lo que es la mitad aquí ya le quito esto de aquí así lo voy a hacer con ese también y ahorita les muestro este chile lo voy a partir así en trozos en cuadros así más o menos de no tan grande ni tan chico voy a utilizar media cebolla voy a utilizar media cebolla y el chile serrano pueden utilizar también chile jalapeño este chile si es un poquito más picoso el chile serrano este si es más picocito ya depende de cada quien la cantidad de chile que que gusten ponerlo si les gusta muy picoso muy picosa la comida mi gente pues ya está el gusto de cada quien este lo voy a partir así en trozos así nos quedó ya la verdura picadita vamos a ver como va la papa la papa ya está más blandita si no dura completamente así la podemos dejar con que esté blanda está bien mi gente entonces así la voy a dejar y aquí le voy a agregar lo que es ahorita el chorizo y la salchicha voy a agregar aquí ya el chorizo y la salchicha integramos muy bien y le agregamos también lo que es la verdura ustedes le pueden agregar los ingredientes que ustedes gusten mi gente mi gente solo utilice más de la mitad del queso miren es momento de agregarlo a esta rica preparación riquísimo riquísimo entonces vamos a agregarle este delicioso quesito y vamos a tapar vamos a ver miren que ricura que sabrosura mi gente miren miren nada más que belleza aquí los colores se ven muy hermosos ya teniéndolos aquí ya aquí en persona en vivo y a todo color pero ahorita le vamos a dar miren vamos a revolver miren está riquísimo riquísimo este alambre este alambre de papas con chorizo miren miren vamos a probar mmm no ocupan ya sal con la sal que le agregué fue más que suficiente mi gente está la verdad delicioso este 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 alambre se los recomiendo mi gente bella y no se van a arrepentir está riquísimo mi gente yo aquí los voy a disfrutar ahorita miren hasta con doble tortilla miren unos taquitos me voy a hacer unos taquitos riquísimos deliciosos y les voy a agregar una rica salsita que también está deliciosa miren al puro punto miren entonces con estos deliciosos taquitos de alambre de papa mi gente despido este bonito video espero les haya gustado y lo disfruten anímense a prepararlo yo sé que no se van a arrepentir está delicioso te le mando saludos y bendiciones para todos hasta un próximo video bye mi gente bella